Hola chamas, bueno, mañana es 11, mañana es mi cumpleaños Mañana yo me la voy a agarrar like, pero eso no quiere decir que no vaya a este, después a subir el video ¿Qué es hoy? El sábado igualito, ¿vieron? El sábado igualito va a haber video Yo adelanté algunas cosas, este, hoy, igualito va a haber video el sábado Así que no digan, ay, entonces estoy de parrando, y yo porque tampoco me voy a ir de parrando Así que, hijo, esto va a haber video Me tengo que desahogar Usted sabe que por aquí se va la luz mucho, ¿verdad? Ya va, me voy a subir los pies Se va la luz mucho Pero es nada más por aquí, tipo, empieza a llover Cuando empieza a llover, se va la luz Pero nada más en esta calle Entonces en la otra calle, hay luz Y para aquella calle, también hay luz Ah, pero aquí se va, entonces pasa más de cuatro horas Termina de llover, y no hay luz Ay, gracias, vale, no, no, ve Te queda bien, colpule Yo no sé qué tienen con esta calle de pan ¿Están viendo eso? ¿Escucharon eso? Bueno, todos los santos días lo hacen A veces, hasta unas cuatro veces al día O cinco, quizás más Chao, chicos Hasta mañana Con actitud positiva Que la luz vuelva Chao 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 Gracias por ver el video.